Como estamos diciendo tanta mentira Junta Es como que Dios nos ha dado una señal No creo que esto sea Un castigo divino Olivia Pero bueno Para ti igual no pasa nada Ahora ti Si lo de la vaciado No, no está buena Tiene que poner Gelato de nozio Gelato ¿Me lo puedes repetir por favor? Gelato de nozio Gelato de nozio Gelato de ¿Me deletreas la palabra? N O C I Aspeta la dislexia Nozio Si, hola Doble L Doble L si, hola Perfecto Muy bien Pues Olivia Creo que tenemos un artículo Lo suficientemente llamativo Para tu café Ahora Olivia Antes de entregarlo Y terminar con la conclusión Y la edición de la fotografía Hay algo que me gustaría hablar contigo Lo tengo todo Básicamente Ahora no tuti Ahora tengo al 50% No, no, escúchame Me habías dicho acerca de un pago de 100 mil libras ¿No? Sí Bueno Estuve pensando Olivia Que Me servía ahora un poco más Obviamente 100 mil libras siempre son bastante útiles Pero Te voy a explicar Lentamente lo que tengo en mente ¿Ok? Resulta que En mi trabajo como contador Estoy conociendo a mucha gente Mucha gente la cual Tú eres dueña de una cafetería, Olivia Y Tú sabes que muchas veces Los impuestos pueden llegar a joder muchísimo a un local No son Son cosas terribles, ¿verdad? Sí, lo son Lo que es Es terriblemente mal Exactamente Porque ¿Quién abre esta cafetería todos los días? Tú Exactamente ¿Quién trabaja acá todo el tiempo? Yo Ha dicho Luigi Pero Luigi Está ahí arrabiado con Luigi Pero yo Exactamente ¿Quién se encarga de pagar Luz Agua Gas Y de dar la mejor atención A cada uno de sus clientes? Yo ¿Y quién se lleva? Sí Escúlame Ajá No puedo dar Solo 100 mil No Me estás pidiendo más dinero Es que No, no, no No lo tengo No, escúchame Sí Sí Mis clientes Varios clientes que tengo Al igual que tú Están sufriendo mucho por el tema de los impuestos Porque La reina Luego El gobierno actual Estamos sin alcalde Falleció hace unos días Y cuesta mucho dinero Y cuesta mucho dinero hacer una elección Exactamente Y de dónde sale ese dinero De nosotros Sí Nuestro Olivia 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 Varios de mis clientes son Por así decirlo Freelancers No tienen una oficina Ni un lugar tan bien preparado Como lo tienes tú Sí Estaba pensando Que tal vez Y con tu permiso Olvidamos la deuda Que tienes conmigo De lo del artículo Y los servicios Que he tenido Si tú Me permites Poder pasar Unas cuantas facturas A nombre del local Esto Te voy Te voy a explicar un poco Esto claramente No es Lo más correcto del mundo ¿Sí? Sí Esto claramente Puede tener un problema Si alguien Lo está haciendo mal Afortunadamente Olivia Aquí estoy para ti Y es Sé Y tengo bastante claro Cómo podríamos hacer las cosas Con todo esto Te diría Jimmy Ay Yo sé que soy la mejor jefa del mundo Y quiero laborar para mí Pero Es que Adiós Tengo ya Una persona que labora para mí No Escúchame Es que Jimmy Valoso Sé que quieres pasar el tiempo conmigo No Olivia Me caes muy bien Y me agradas mucho Y eres probablemente Una de mis Únicas amigas Aparte de mi mujer ¿Sabes? No más Está bien que quiero laborar y comer Tenerme como que Para pasar tiempo conmigo No, 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 no No quiero No, no, no Olivia Por favor Escúchame Lo que Lo que trato de Te voy a explicar Como veo la situación en mi cabeza ¿Ok? Como veis la situación Va bien Sí Es que Escúchame No te capito Sí Te lo voy a explicar lentamente Sí Tú Vienes todos los días Junto a Luigi Y abren este café Abren este café Y atienden con normalidad En cierto momento del Perdón En cierto momento del día Yo vendré para acá Con unas cuantas facturas Facturas Que haremos pasar Como si fueran parte De clientes de este lugar ¿Ok? Esto me ayudará a mí Con mis clientes Pero No solamente me voy a beneficiar yo Te vas a beneficiar tú Porque un porcentaje De ese dinero Que viene directamente Del porcentaje Que me toca a mí Obviamente irá para ti Y no solamente eso Esto abriría La oportunidad De que yo maneje La contabilidad De este lugar Si te interesa Te podría ayudar Con todo esto De manera gratuita Permanentemente ¿Entiendes? Diré otra vez Lo último Bien Que Gracias a esta Pequeña ayuda Que harás para mí Yo podría Trabajar para ti En la parte contable De este lugar De manera gratuita ¿Me das un segundo? Me llama mi mujer Hola mi vida Hola mi amor Estoy saliendo de trabajar ¿Vienes por mí? Sí Ve a la comisaría Y te llamo Sí Estoy aquí en comisaría Ok Te aviso al ratito ¿Más o menos en cuanto llegas? No lo sé Te mando un mensaje Bien O sea Tardas No mucho La verdad poco Ok Bien Está bien Ok Te amo Listo Ahora sí Entonces ¿Cómo ves la situación? Es un poco extraño Porque lo que yo capito Es que tú quieras Laborar para mí ¿Qué tal? Dame un segundo Tú atiéndelo Y yo contesto el teléfono Sí ¿Sí? ¿Cómo estás? Pues bien Así le gusta que le llamen ¿No? Eric Martínez ¿No? Sí Así está bien Neto ¿Qué pasa? ¿Es tu nombre? ¿O prefieres que le llame Fucking sapo? ¿Cómo? Puto Neto No estoy entendiendo Qué chingados Estás diciendo Nicky Has come to my job Pendejo A buscarme ese Nicky ¿Fue a tu trabajo A buscarte? Yes Y me interrogó No dijiste nada No Claro que no Pero ¿Cómo que le andas diciendo Que Te uso de reen Putito Bueno Resulta Pasa y acontece Trozo de pandillero Que mi mujer No No Escúchame Ok Mi mujer Nos siguió a nuestra reunión Y me vio contigo ¿Qué quieres que le diga? ¿Que estoy lavando dinero Que conseguiste a base de drogas? ¿Idiota? Simón Bueno ¿Le puedes decir? No No Bueno Obviamente eso No Pendejo Bet No le digas Que te uso de reen Ese Bueno Tenía que decirle algo Escúchame Tenía que decirle algo Lo cual hiciera Que ni tú ni yo Tuviéramos un problema legal Importante Si Bueno Yo si tengo un problema legal Porque si ella decide poner la denuncia Que yo decido usarte como reen Para mis trabajos Siempre terminas saliendo mal Escúchame idiota No la va Si ella pone una denuncia Resulta que yo también tendré una denuncia Por cómplice Ella no pondrá una denuncia Ok 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 Ajá No Vuelvas A decir mi nombre A la policía No dije tu nombre Ella me vio contigo Idiota Bueno pues no me incrimines Como que soy alguien que te Secuestra Para hacer tus Mis pichas Never Never Ok Never te he secuestrado Y te he hecho ser mi rehén Neto Escúchame Me pareció en ese momento Lo más inteligente de decir Para liberar rápido la situación Fue Hablo contigo Perfecto Creo que ahí morirá Ok Para la próxima Sería útil Que tengas No sé Un poquito de Cabeza Creo que es la palabra Que busco En el momento En el cual No vayas En un taxi A donde te digo Que vayas Y yo A lo mejor Tendré que checar Si mi mujer Nos está siguiendo Ok Ok I understand So Eh Hay otro asunto Y ahora I'm outside of your home ¿Qué? Estás afuera De mi casa Lárgate De mi puta casa Justo Ahora Hay otro asunto Necesito algo de ti Ahora ¿Qué necesitas? Ay Digamos que conseguí Más dinero Ok Escúchame Guárdalo Necesito Guárdalo por el momento En un lugar seguro Y el día de mañana Nos vemos Me lo das Y creo que tal vez El día de mañana Pueda tener dinero Para ti Ok Ok Estoy tratando De cerrarlo Justo ahora Creo que tengo algo Ya llego Los primeros 4500 a Machuquita Aún no Pero creo que ya Lo voy a tener Solamente dame Un poco de tiempo Ok Mañana temprano Te llamo Ok Perfecto Adiós 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 Si Yo Yo No De verdad Yo estoy un poco Una rotura de caxo Que vengo a London Y tu telepersona Parla ¿No? Adiós